estadounidenses salgamos mañana a depositar nuestro voto en unas elecciones que han sido marcadas por una polarización sin precedentes y por amargas divisiones culturales. El presidente Joe Biden habló esta noche en Maryland donde los demócratas tienen la oportunidad de recuperar la gobernatura en poder de los republicanos. Una estrategia de cierre que pretende reforzar los bastiones demócratas en lugar de acudir a territorios más reñidos donde puede decidirse el control del Congreso. Mientras tanto Donald Trump también realizó su último acto de campaña esta noche en Ohio, un estado con un significado especial para el expresidente porque fue uno de los primeros lugares donde pudo demostrar su poder duradero. Lo hizo también ayer en Miami, de eso vamos a hablar, entre los votantes republicanos en un año electoral que se desarrolló teniendo como principal termómetro la turbulencia económica. Los votantes pueden reprender a los demócratas en medio de una inflación creciente y de un pesimismo sobre el rumbo del país. La historia sugiere que el partido en el poder sufrirá mañana pérdidas considerables en estas elecciones y ya los números dan casi por garantizado que los republicanos conseguirán la mayoría en la Cámara de Representantes donde están en juego los 435 escaños. En el Senado donde se renueva un tercio de los asientos la batalla es especialmente encarnizada con todo en juego. Estados como Pensilvania, Georgia, Nevada, Ohio y Arizona prometen ser los más reñidos y también los que finalmente arrojen la victoria de un lado o del otro y por eso con más de 41 millones de votos ya emitidos los líderes de ambos partidos han pronunciado hoy llamados urgentes a sus seguidores para que mañana salgan a votar abrumadoramente en unas elecciones de medio término sin precedentes aquí en los Estados Unidos.